El resultado que sacamos es que tenemos la oportunidad de coger los experimentos. La pizalera que había aquí se olinaba dentro, con lo cual... Oye, pero se pierde las plumas. Si ya ven eso, o sea, pues... De volta, o sea, lo que nació o por acá. Aquí llamamos a Máscara, que es un amizador. Es similar... Para... Hacer medos de rupes de parte. Hombre, medos siempre hay, absolutamente para ellos. Es muy importante el tema de la conservación de la naturaleza, la red de natura. Nos estamos totalmente convencidos de que es una riqueza para Galicia, que puede permitir no solamente aproveitar el medio ambiente, sino también garantir un desenvolvimiento sustentable de nuestro territorio. Y, por lo tanto, nada más. Moitísimas gracias. Especialmente también a los asentes, y a las personas que hacen el trabajo aquí, que es muy importante, que creo que tienen mucho mérito de abordar ese trabajo con tanta ilusión, con tanto interés, y explicar lo que hacen a la gente como lo hicieron con nosotros.